CSTIC TV, tu portal de innovaciones tecnológicas, al servicio de la sociedad y los negocios. Soy Sandra, y les presentaré las noticias más importantes y actualizadas del mundo tecnológico. Comencemos. Microsoft lanzó el martes una herramienta para ayudar a los profesionales de la ciberseguridad a identificar infracciones, señales de amenazas y analizar mejor los datos, utilizando el último modelo de inteligencia artificial generativa GPT-4 de OpenAI. La herramienta, denominada Security Copilot, es un cuadro de aviso simple que ayudará a los analistas de seguridad con tareas como resumir incidentes, analizar vulnerabilidades y compartir información con compañeros de trabajo en un tablón de anuncios. El asistente utilizará el modelo específico de seguridad de Microsoft, que la compañía describió como un conjunto creciente de habilidades específicas de seguridad, que se alimenta con más de 65 billones de señales todos los días. El lanzamiento se produce en medio de una serie de anuncios de Microsoft para integrar la inteligencia artificial en sus ofertas más populares. La compañía ha tratado de superar a sus pares a través de inversiones multimillonarias en el propietario de chat GPT, OpenAI, que recientemente lanzó GPT-4 para realizar una variedad de tareas, desde crear un sitio web real hasta una maqueta dibujada a mano para ayudar a las personas a calcular sus impuestos. Gracias por acompañarnos en una edición más de CSTIC News, y recuerde que para mayor información sobre las noticias solo tienen que seguirnos a través de nuestro portal TV y redes sociales. Si te gustó el vídeo, no te olvides de darnos un like y suscríbete.